Bien, rueda de prensa Gigantes del Cibao, con nosotros nada más y nada menos que el hombre que ha dinamizado y que hoy vimos un aire diferente, un aire diferente de lo que es el béisbol otoño invernal en San Francisco de Macorís y la región noreste. Tengo con nosotros a Samir Rizek, el presidente del equipo Gigantes del Cibao. Samir, un aire totalmente diferente, conversé con Julián Javier, con Siquio ONG, con toda la gente y me dicen que sí, que se respira un aire positivo, un aire que solamente necesitamos que el pueblo y la región apoye a los gigantes. Esa inversión que han estado ustedes haciendo, que antes la hacía el gobierno y ustedes asumieron una inversión en la capital, estuve en la liga y me dijeron, yo le dije a ustedes que cuando esa gente cogiera el mando, la cosa iba a ser diferente. Cuando le hablé de la situación que estábamos viviendo en San Francisco, me decían ayer en la liga, y yo decía sí, es verdad porque yo cogí un equipo 17 días antes de empezar la temporada, el pasado año, y fuimos exitosos. Está dispuesto, están dispuestos, es Carlos Consulting Group y la familia Rizek a seguir invirtiendo, claro, en su pueblo, en su región, y ustedes como directivo, como la gente que están haciendo la inversión, ¿cómo se sienten? Nosotros, Mario, hicimos un compromiso y ese compromiso lo hemos cumplido hasta este momento, en esta segunda temporada. Vamos a seguir invirtiendo en las cosas prioritarias, en las necesidades prioritarias que el equipo necesite para estar a los mismos estándares que los otros equipos de la liga nacional. Hay una cosa muy importante que no hemos dado cuenta, Mario, y es algo que no lo mencionamos en la rueda de prensa, pero que sí es importante resaltar. Es increíble el entusiasmo, como tú decías, de la fanaticada y de la gente, pero hay otro entusiasmo que nosotros no hemos percatado que hay, de unas personas que son personas muy importantes, que son nuestros patrocinadores. Es increíble el entusiasmo que hemos visto, el dinamismo que hemos visto en las grandes empresas en la República Dominicana por apoyar a los gigantes del Cibao. Yo entiendo que esto ha sido a causa de que han visto que hemos tratado de mejorar, que hemos mejorado nuestra imagen del equipo de los gigantes del Cibao, pero que también entiendo que ellos ven en este equipo un potencial campeón, y lo ven pronto. Y yo entiendo que esas son las razones por las cuales empresas de grandes magnitudes nos están llamando ellos a nosotros, llamándonos ellos a nosotros que quieren participar, que quieren patrocinar el equipo de los gigantes. Ya no hay espacio, según me dijeron. El estadio está lleno, lleno, toda la grada entera está llena, no tenemos espacio para más gradas. La parte de la televisión, de los espacios en la televisión también están en un punto que ya... Entonces eso tenemos que darle gracias a Dios primero, pero es una situación que nos llena de satisfacción a nosotros, porque esos patrocinadores no invierten cuando no ven que hay un futuro. Pero hay una situación, y es lo que la gente siempre se pregunta, y han dicho, adquirieron ya la familia RISEC definitivamente, porque el año pasado sabemos que fue una prueba y ustedes entraron como emergentes, cuando no había nadie que se atrevía. Ustedes dijeron, si nosotros no atrevemos y lo vamos a coger, con 17 días que tener corazón bastante grande y ser bastante, como se llama, decidido para entrar en negocio. Ustedes tienen, por ejemplo, por lo menos ustedes se criaron, nacieron en negocio y saben cómo hacerlo. Y se metieron en una franquicia con 17 días, prácticamente, y con problemas, y con muchos problemas. Sin embargo, hoy han salido airosos. Ese apoyo es porque a través de la familia RISEC, por el nombre, por el apellido, se consigue, o porque se están dando cuenta, como tú dijiste, yo sí me he dado cuenta, que hay un trabajo serio dentro de esta empresa, porque se ve diferente, todo se respira diferente. Yo creo que es una unión de todos. Yo creo que ellos se han dado cuenta de que nosotros estamos invirtiendo el dinero que ellos nos están dando en mejorar el equipo y que nuestro objetivo es el objetivo de llevar este equipo a ser un equipo campeón y que sea un equipo orgullo de la región del Cibao. Ese otro punto también que es muy importante, que yo quiero resaltar. Nosotros como familia no queremos que nos centremos en que los gigantes del Cibao es un equipo franco-macorizano. Nosotros queremos que veamos y que todos nos miremos en el espejo de que los gigantes del Cibao son un equipo regional, que es un equipo del Cibao, porque nosotros, su nombre lo dice, somos gigantes del Cibao. ¿Se puede decir entonces que en un par de años más se va a hablar, antes y después de la familia Rissec, estar en los gigantes? Yo creo, me preguntaban eso ahorita, pero yo creo que no. Yo creo que los gigantes es un resultado de mucho esfuerzo, de mucha gente. De muchos de ustedes que fueron fundadores, de muchos de ustedes que siempre han defendido la posición de mantener el equipo aquí, de muchos de ustedes que han dado parte económica, de los accionistas, de todo aquello que fueron. Yo creo que tal vez nosotros llegamos en un momento de maduración del equipo, un momento donde lo que habría que reorganizar la casa, hacer varios ajustes, buscar personal que sean buenos dirigentes. Y eso yo creo que es la función de nosotros ya en este momento, es buscar esas personas que tengan una buena dirección, una buena gerencia. Y lo otro vendrá, los resultados vendrán, porque cuando las cosas se hacen bien, los resultados tú te sientes y al final llegarán. Finalmente yo quiero que Samir Risse, prepárate para esto, prepárate para esto. Finalmente yo quiero que Samir Risse nos despida con el eslogan de los gigantes, porque lo vamos a tener para los cambios de hora en el Canal 49, para que el país y el mundo se entere cuál es el eslogan que tenemos de los gigantes del Cibao. Y quiero que sea el propio Samir que nos dé ese empujoncito de grabar con su propia voz el eslogan de los gigantes. Dígamelo. Prepárate a pedir cacao, cáeme atrás. Bien, muchísimas gracias Samir Rissek, presidente del equipo de los gigantes del Cibao. Y nosotros seguimos en Arcoiris, Canal 49.